Aquí comienza a moverse la carrera ya sobre 4 kilómetros, 500 metros. Van a venir los ataques. Ya la diferencia casi por debajo del minuto. Las imágenes del canal Señal Colombia. Que nos proporciona estas imágenes para todos los colombianos. Y en el mundo donde entra la señal de este canal colombiano. 4 jugados que se mantienen. 4 kilómetros. Un ataque espectacular. El chingolas se pagará por todo.